La Secretaría de Cultura Federal y la Universidad Michoacán asignaron un convenio de colaboración, acuerdo, que tiene como fin incentivar e impulsar la lectura y la investigación. Uno de los dos puntos contenidos es capacitar a estudiantes que realicen a su vez capacitación y fomento a la lectura en bibliotecas públicas municipales. Los capacitandos recibirán la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, además de que recabarán información estadística. Iniciarán con las bibliotecas de municipios que se encuentran catalogados como de alta y muy alta marginación para dotarles de libros que no solo serán de literatura e historia, sino que se pondrá énfasis en los libros de ciencia, ya que de acuerdo a Marx Arriaga Navarro, director de bibliotecas de la Secretaría de Cultura Federal, se pretende, además de actualizar estos acervos, que sea la ciencia el tema a promover, para promover a su vez el conocimiento entre la población y rescatar así también los espacios olvidados. El documento fue firmado en el Centro de Información, Arte y Cultura de Ciudad Universitaria este viernes entre el funcionario federal y el rector de la Casa de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, quien alabó este convenio porque dijo que es importante el rescate de las bibliotecas y a su vez, a la par, dar impulso a la investigación entre los jóvenes para también reforzar esta actividad. Cárdenas Navarro confió que esto permitirá a los investigadores nicolaitas vincularse con investigadores de otros estados y crear así una red, además de generar un pensamiento crítico en los jóvenes y avanzar al desarrollo en esos municipios. Teresa de la Torre, Respuesta